Ex doble tentación, Bruno Galassi, sorprende con osado destape en redes sociales se pasó. El argentino compartió una atrevida imagen. Dejó a todas con la boca abierta. Y es que si bien el domingo se emitió la eliminación de Bruno Galassi del reality doble tentación, lo cierto es que el ex chico reality ha mantenido muy actualizadas a sus fanáticas a través de Instagram, tanto así que sorprendió con un registro. El argentino compartió una osada imagen donde aparece completamente desnudo, mostrando su marcado cuerpo y dejando muy poco a la imaginación. En 10 años vas a querer tener la edad que tienes hoy para hacer lo que no estás haciendo por miedo al que dirán. Aprende a vivir tu vida e ignoran lo que digan los demás. Que no se te pase la vida. Sick, escribió junto a la atrevido foto. Añadiendo que un gracias me queda chico para agradecer el apoyo y el aguante que me tuvieron en todo este tiempo de encierro impagable el afecto y la buena onda de tanta gente. Infinitamente agradecido. Los quiero mucho. Hasta la vista babbi, finalizó. ¿Qué te parece la imagen?